Para cambiar las propiedades del documento es bastante sencillo, una vez creamos el documento nuevo, nos aparecen las propiedades que le pusimos al documento nuevo, si cierro acá, no guardo los cambios, digamos que creo aquí este documento, me aparecen los tamaños predeterminados, los frat por segundo o fotogramas por segundo predeterminados, en fin, si quiero cambiar el tamaño sería muy sencillo. Si lo quiero más ancho, miren acá, está el tamaño 550 por 400, 550 sería el ancho, 400 sería la altura, si lo quiero más ancho entonces sería simplemente dar un clic y ponerle el tamaño o clic sostenido y arrastrarlo hacia la derecha. Si miramos el escenario, se darán cuenta que se está hinchando, si ven, clic sostenido, o más preciso, que sería lo ideal, darle un clic y ponerle el número manual. Ancho lo voy a poner, por ejemplo, 800 de altura, 600, era un tamaño estándar hasta hace unos años, ya es un poco pequeño para peces de escritorio y portátiles, pero digamos que en dispositivos móviles todavía es algo válido. Los frat por segundo también los podemos modificar, recuerden que frat por segundo es la cantidad de fotogramas que se necesitan para que la película dure un segundo. En este caso, si estamos en 24 fotogramas por segundo o FPS o frat por segundo, necesitaríamos hacer 24 fotogramas para tener un solo segundo de video. Mientras más fotogramas tengamos para un solo segundo, el movimiento suele verse mejor, pero también el archivo quedará más pesado, es más difícil realizar las cosas porque tendríamos más fotogramas por hacer, en fin. Pero digamos que se vería más profesional, los movimientos se verían más suaves, aunque no siempre tengamos todo el tiempo para hacerlo, les aconsejo que pongamos un poco más de fotogramas. En este caso dejémoslo en 24 que es como lo estándar, 24 es prácticamente como funcionan las películas de cine, cuando vamos a un cine vemos 24 fotogramas por segundo aproximadamente. En los cinemas antiguos actualmente ya hay películas que las vemos a 60 fotogramas por segundo, el movimiento se ve más suave. Pero bueno, el estándar de Flash en este momento es 24, 24 para un segundo. Podemos acá también cambiar el color del escenario, dando simplemente un clic seleccionamos el color que queramos, o si no hay ningún color que nos guste pues venimos acá y le podemos poner un color un poquito más preciso. Yo le voy a dejar el color al escenario en blanco, que es el color predeterminado. Podemos cambiar algunas otras cosas, como la configuración de la publicación. Podemos cambiar esto, para que cuando se grabe la película, la finalización de la película sea más específica para alguno de estos elementos, por ejemplo, para que sea más compatible, por ejemplo, con Air 3.2 para iOS. O para Android o para Android o para computador de escritorio, si necesitamos crear alguna aplicación, por ejemplo, para Android, entonces sería bueno de una vez decirle que esto va para Android. O dejarlo predeterminado en Flash Player para que sea fácilmente visualizable en equipos de escritorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!